Mala onda 11 años 11 años ¿Cuál don chico? Este ve Pero si ya estaba bien gastadita Si adentro pues no hay hoyo Todavía ve Ahí si que Ahí está todo Solo lo que estaba dañado Era lo que estaba atrás Y ya Mira Ahí si que Bueno chicos Esa es la broma que le hicieron Venía de parte de los que mandaron Sí porque Sí ahí si que Ahora A la madre Yo por eso no me animé Yo podía hacerlo No, no tengo corazón Ay Ni siquiera le hablo de ese chico Ay no Si los ojos Si es el que le saca adelante Ahora es un chico El que le está sacando adelante Ah si De verdad no De verdad yo lo sé Ya sé que Se va a tomar a mal Ah no pero ese Como era petición de las personas También Me merezco lo que me digan De verdad Disculpe No me aguanté Digo yo Digo yo Digo yo Digo yo No me da disculpa No se opuso a usted No se iba a poner nada Tranquilo Yo dije Tomo si así ya Dije Tomo tengo que Amor No hombre Eso pues solo era la broma De parte de la familia Porque la verdad Mire ya estaba Y cuando lo tiró De un solo Pues haz tu mecha Dije yo Ahí donde Y todavía lo pateó Y todavía lo pateó Pero Eso era ya normal Porque eso ya no Bueno ya no servía Ya ve amigos Así que Gracias a esa familia Pues don chico Ya tiene una nuevita Y hasta Ahí tiene su pachón Para su agua Don chico Para que lleve su Su agüita Eso va a llevar Mi nieta Panas ahí De jamón Cuando va a llegar A estudiar Ah si Ahí está su Su vencera Ahí sí que Bueno pues Ahí está La hielera Nuevita Ya Ahora pues Mira Mateo Ala mira la tapa Como estaba Ya ve Y ya se había destrabado Los hierritos Que tenía aquí Si es por el sol Si es por el sol Por el sol se reventa Si es la misma marca Don chico Es coleman Igual es Igual es Coleman Colima Ahí está Conozco Vaya pues Ahí sí Muy agradecido Con esa persona Disculpa don chico De verdad No lo tome en serio Ahí sí Pues yo sé Que no se lo compré Yo pero pues Esta broma Estaba en plan Sí Estaba en plan Vaya pues Sí Sí Ah sí Pues sí Entonces qué Que lo hacemos Es decir No hay que tirarlo Pero lo van a tirar No porque yo se lo hice Sino porque ya Tiene otro nuevo Va 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 Ahí está No hay que entrenarlo Ya no cabe va Ya no cabe va Ya queda un poco más Ahí queda un poco más Sancho Ay ya 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 O sea que ¿A qué? Porque ya estaba bien gastado Va Ya estaba gastado Ya tenía su molde Este no tiene molde Entonces lo ven Lo que tiene que hacer es Noña Gris no lo meta a la fuerza Aña Gris Lo que se 12 años ¿Y cuándo estabas? Sí Yo me acuerdo Cansarte Yo sé que voy a decirte tres Que está en ese termo En ese termo Si es cierto Ajá Imagínate cuántos años Como te dijera yo No O sea todo adelante Sí ¿Cuántos años Ya de comida Es ese termo Sí Porque Todavía todavía seguía Imagínate si no hubiera llegado Esto Gracias a la familia Verdad Eso hubiera seguido Hasta donde ya Hasta donde se hubiera rompido Sinceramente Así comprando Sí Pues Tal vez puede decir Uno Es que vale Claro Sí vale carito Sí vale carito El negocio a veces se vende Y hay veces que no se vende Eso Uno lleva bastantes veces Que no alcanza Que no termina Y si uno lleva poquito Que no alcanza Ajá Oiga usted Pero así calculadamente ¿Cuántos frescos le quepa ahí? Así como a esa le caben 200 frescos 200 frescos 200 frescos Pero como le vuelvo a decir Va a que hay días que se venden Y días que no Pues si es cierto El problema es que Uno gasta con ese dinero Y de veces que no sale Sí No sale Fue porque De lo que saca ahí Usted invierte también En el fresco Y ya lo que queda Pues ya es para alimento De la familia A veces que sí da Y a veces que no da Y a veces que no da Y a veces que no gana Sí 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 es cierto Ahí sí que Que gracias a Dios Pues ya hoy sí Ya una nueva O sea que para los problemas Es así usted Tranquilo Sí Yo soy tranquilo No me gusta Si ya no iba a molestarlo Solo lo escucha Solo lo escucha ¿Por qué es el más problema? ¿Por qué es el más problema? Si lo debe Tomó Lo tiene que pagar Va Ajá Ahí tiene que ser Si le dieron La meterse Por la casa ¿Sabes? Ah bien Como como De su hombre ¿Quién no le va a ganar? ¿Quién se va a dejar? 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 ¿Por qué? Sí 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 Ya no Casi sirve Y todavía Se quiere llevar A esa guilera ¿Sabes? Sí No Ay el mismo El mismo ¿Es la colemana? El mismo El mismo La misma marca Sí, la misma marca ¿Qué tamaño? ¿Cuál? Chicos Disculpo Chicos Ahí sí que Esos se arruinan Por el sol Va Por llevar tanto sol Y ahí mira Tiene que hacer Un molde Otro nuevo Porque eso Ya no le queda ¿Será? ¿Por qué? Por las orejeras Por las orejeras O sea que Este es un poquito Más grande Igual Igual tamaño Igual tamaño Solo que Como ya está vieja Ya se aguado Ajá Entonces ya Entra ahí Así suave Un teniente nuevo Entonces tengo que Hacerle nueva ¿Cómo se llama? Para que O hace otra nueva Para que tire más pinta Todo Ajá Sí Porque aquí no se le puede ¿Y eso en dónde lo hacen? Eso lo hace ahí ¿Cómo se llama? De Edvin Y lo hace aquí Pijije también Ajá Esto dice con Pijije Yo me coro ¿Qué es? Tienes que echarme Coro a mí Por todo eso Ajá ¿De la manera? ¿De la manera? ¿O lo puso? No, él puso la manera Ajá Tiene como tres años Que la han ido cargando Así ¿Usted qué le ha hecho tío? Que le hubieran hecho así Que le hubieran arrancado de un solo Ah, duro Ah, calienta la morra No, ustedes verán Tío, se verán alegados Ah, tal vez a solo, a solo Uno se da sus cuentazos Ajá Porque así está mal Sí, no Uno se siente ahí Algo duro Porque me parece En ese termo hay bastante reencuentro A mí me trajo los nervios Es que se le echó de ver Sí, y no se reía Es lo que quiere uno Que no se ría Ajá Yo le quería reír en pleno Pero no era Era rica Pero no era rica Sí ¿No pensé que era una broma? No, nunca ¿Pensó que era de verdad? Ajá Yo pensé que era de verdad Ya me jodieron mi guielera Ah, sí fue Él pensaba del día de mañana ¿Qué va a hacer? ¿Verdad? Ellos me dijeron Don Chico Sí, eso fue un mandato De Giovanni Porque la persona fue que Con ellos se comunicaron Y así lo pidieron Ahí sí que me dio disculpas Solo que dijo que le hicieran una Sí, pero ahí sí que la familia pidió así Que le hicieran una broma Algo pesadito Para ver su reacción Ajá Pero su reacción de Don Chico Es calmado Es la reacción de él Está bien, Don Chico Porque qué tal O sea, los que hacen eso Digamos así Son los que andan locos Los que andan jalados Porque tal andan cueto Y se le pone uno Digo, nada Lo dejan a uno Yo por eso estoy decidido a eso Porque yo le digo a mi esposa Cuando salgo Mira, mi hija Le digo A la hora que quieren llevar mi moto O la hielera Que se lo lleven Yo no me voy a poner de nada Sí, eso es lo mejor Sí, eso lo he dicho yo Yo le digo Mira, mi hija Cualquier cosa Que pasa en el camino Se llevaron mi moto Se llevaron la hielera Yo no me opongo de nada Que se lo lleven Que no me vayan a matar Esto le digo yo Sí, eso sí es cierto Que yo ya tengo eso Que se lleven lo material Ajá Que eso es lo que tengo Que eso es lo que tiene Que quede eso Sí, digo yo Ajá Sí, porque el material Poco a poco se recupera Cambio la vida Pues ahí sí ya no Ya no se puede Yo ya lo tengo planeado De eso De que dije yo Y fue así pues Está bien Sí, puede Ahí sí que Hay veces que por los hijos También los paga uno Uno no anda detrás de los hijos Es cierto Pero Pero ese fue un broma Sí, fue ese Ah Broma de muy mal gusto ¿De lo tuyo no? Siempre Broma de muy mal gusto Sí, ahí sí que Ahí estamos Felicidades pues Ahí sí que su nueva Hielera Miren Ajá ¿Cómo? ¿Anónimo hijo o no? La pareja de Boston La pareja de Boston Vaya, ahí sí que Muy agradecido pues Imagínense Qué gran regalo La verdad que estuvo bien Duro un poco la entrega Pero igual así lo pidieron Ojalá las personas No lo vayan a tomar a mal Que fue de parte de nosotros Nada que ver Eso fue de parte De esa familia Así que hicieron Y pues cómo hacerle una broma Así a una persona adulta Imagínense Él pues que Que no forma parte Nada del canal ¿De verdad? Sí, al principio Yo no lo quería hacer No por eso Me fui allá con usted Ajá Pero es que el que tiene Más mate Para eso sí es hombre Yo siento que yo No Tiene más carácter Ajá Más carácter fuerte Digamos que su voz Es más fuerte Más pesado Y yo he visto Las actuaciones Que él lo hace Lo de pesado Y le sale muy bien Dije entre mí Aquí dio bocado para él Pero Eso sí es cierto Es cierto Es cierto